Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en Psicología y aquí estamos a espacio más de entrevistas y hoy vamos a conocer a Carolina Kairós. ¿Qué tal Carolina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, encantada de estar aquí lo primero y muchísimas gracias por esta invitación tan interesante y con muchas ganas de conocerte, de hablar de branding y de estar aquí. Muchas gracias por acceder la propuesta. Te presento Carolina, tú eres founder y head of strategy en Padawan, también es creadora de Branding Method y también autora de la obra que lleva el mismo nombre de Branding Method, cómo crear marcas que provocan, venden e impactan, una guía paso a paso con más de 25 herramientas prácticas. En primer lugar, decíte que el club ya en sí impacta, porque es como que está llamando a hacer las cosas distintas. ¿Cómo surgió esta obra? ¿Cómo iniciaste el de Branding Method? Bueno, yo llevo tres años, o sea, llevo ocho años trabajando en el mundo de las marcas, o sea, llevo ocho años de consultoría de marca, por así decirlo, purista, y desde hace tres años creé mi empresa, ¿vale? Yo creé mi empresa a raíz de un despido, al día siguiente pues hice mi marca y me encontré en una situación de que tenía que dar respuestas mucho más rápidas a mis clientes, porque ya las propuestas no se hacían en seis meses, se hacían en seis semanas, y entonces empecé como a destilar la metodología o las formas de un lanzamiento de marca, ¿vale? Profesionalmente las consultoras grandes que era donde yo trabajaba tardábamos esos seis meses y aquí vi cómo sintetizar al máximo todo para dar el mayor valor posible a mis clientes en un tiempo mucho más ágil, ¿vale? Entonces, de ahí, durante estos dos años estuve creando estas herramientas, estas sesiones de innovación con ellos de uno a uno, y hace un año decidí que lo quería plasmar en un libro, porque mucha gente, por ejemplo, que está lanzando proyectos súper bonitos, súper potentes y súper valiosos, pero que no tiene capital para poder acceder a un profesional, por así decirlo, en estrategia de marca. Y básicamente el libro sintetiza todo el proceso, de verdad, que son las mismas herramientas que yo utilizo con mis clientes, de lanzamiento, de creación, de investigación y de activación. Yo creo que es un libro que te da todas las herramientas, todas las armas, para que te lances al mercado, a la guerra, lo mejor que te brinda, ¿no? Y te da todo. Está fantástico. Ahora mismo también, Carolina, nos encontramos en una etapa, en un momento donde tenemos muchísima información. Es como que todo el mundo, de alguna forma, está creando su propia marca personal. Tenemos la marca personal, la marca de las empresas, marcas de todo tipo, y hay mucho ruido, con lo cual creo que es el momento para hacer las cosas distintas, ¿no? De una forma diferente. Sí, sí, sí. Yo creo que, por ejemplo, hay mucha gente que habla de branding, pero hay muy poca gente que de verdad entiende, de verdad, que es el branding o que es el proceso o que es una marca. En este mundo tan saturado de estímulos, o sea, son 6.000 anuncios que recibimos al día, 25.000 productos que se lanzan cada año, eso es muy heavy. Normal que te duele la cabeza luego, ¿eh? Cuando acaba el día es como tanta información. Estamos, yo creo que estamos súper saturados, cada vez somos más impacientes y cada vez somos más infieles con las marcas y con el mundo. Yo le digo siempre, dime, el último libro que te has leído, igual te acuerdas, pero dime, el último post que has publicado en LinkedIn, no sabes qué es. Y lo que busco también es sintetizar al máximo. O sea, yo reconozco que me compré un montón de libros de gurús, del marketing y de gente extraordinaria y que sabe mucho, pero que son tan densos que es que no me los leo. Entonces, yo lo que buscaba era un libro, oye, que sea fresco, que sea rápido, que sean boots de información y que puedas ojearte, lo puedas leer, si quieres, acábatelo o si quieres no, pero que vaya al grano, que sea como muy sintetizado por eso, para que te sea útil. Un libro práctico útil que puedas aplicarlo desde ya. Sin hacer muchos spoilers, Carolina, porque la idea también es que la gente, pues obviamente, pues compre el libro o que al menos se interese. Me gustaría también saber un poquito cuál sería ese proceso general de crear la marca o al menos de poder llegar a impactar o provocar. Yo creo que es súper importante que el proceso de creación de marca no empezamos en la creación de marca, por así decirlo, y eso no, hay mucha gente que no lo sabe. Yo pienso que existen cinco etapas, o sea, hay metodología de cinco etapas, que primera, la primera etapa, que para mí es la que más me apasiona y esto es muy psicológico, es análisis del consumidor, ¿vale? Que tenemos que entender muy bien a quién nos estamos dirigiendo, entender muy bien las motivaciones, las emociones de la persona a la que queremos impactar, a la que queremos vender. Luego, tenemos que posicionarnos en un mercado donde no estamos solos. O sea, aquí, yo cuando tengo clientes que me dicen que no tienen competidores, digo, amigo, empezamos mal. Llevamos mal, sí, sí. Todo el mundo competimos contra nuestra competencia y contra muchos otros elementos que son sustitutivos a nosotros, ¿no? Yo creo que este libro también dice, chiqui, que no somos tan importantes. Ponte las pilas porque ahí está. Analizamos a nuestra competencia y luego creamos lo que sería nuestra propia marca, nuestra propia plataforma de marca y aquí veréis que hay sorpresas porque no solo vamos a hacer la identidad visual, hay más, ¿vale? Luego pasaríamos a la parte de activación, que esta también es una parte que muchas veces se nos olvida, ¿vale? La parte de activación es como paso de las ideas, del branding puro a activarlo en el mercado, que eso ya sería un poco más marketing, ¿vale? Al final, es lo que digo, si tienes la mejor marca del mundo, pero nadie te conoce, es como si no tuvieras nada. Totalmente. O sea, que de alguna forma tendríamos aquí el proceso, ¿no? Para poder transitar desde tengo una idea, tengo un producto o un servicio y cómo puede llegar realmente a marcar una diferencia de cara al público. Esos 6.000 o no sé cuántos impactos has dicho, ¿no? Al día que pudiésemos también introducir nuestro impacto pero de una forma que llame la atención. Que sea algo distinto o algo que realmente digas la gente, wow, se pare y... Porque hay muchos canales, ¿no? Para llegar al público, pero partimos siempre de la idea de cuál es tu target o cuál es la persona que vas a impactar. Totalmente. O sea, yo, por ejemplo, y esto lo reconozco, una red social que me encanta y que me está enseñando muchísima comunicación y muchísimos códigos de comunicación, para mí es TikTok. O sea, y yo gracias a TikTok, de verdad, que lo digo, y yo tengo 31 años que cumplo mañana, pero es una red social que creo que debería estar todo el mundo que se quiera dedicar al marketing, que se quiera dedicar a la venta, porque hay maestros que te están enseñando unos códigos de comunicación, de atracción, de llamar la atención, espectaculares. O sea, vivimos en un entorno tan saturado que es tan fácil que peguen de ti porque te hacen así y estar fuera. Ya estás. Esos dos segundos, dos microsegundos, es importantísimo que provoquemos algo en nuestro espectador. Si no le provoca curiosidad, intriga, odio, rechazo, amor, emoción, estás fuera. O sea, es importante que yo creo que por eso utilizo en el libro la palabra provoca. Porque si no provocas nada, eres indiferente. La indiferencia es next. Exacto. Por lo cual, hemos de conectar con las emociones. Ha de ser mensajes que lleguen o que tengan un contenido emocional. Totalmente de acuerdo. O sea, la parte funcional me parece súper bien, me parece súper explicativa, pero es que ya todos los productos y todas las marcas, la parte funcional la tienen muy bien. O sea, hacer las cosas bien ya no es diferenciador. O sea, yo lo digo en el libro, ¿no? Que tu producto llegue caliente a la mesa, que tu packaging sea bonito, que tu web sea usable, si vale ti. Eso ya es lo por defecto, porque si ya no tienes esto, ya apaga y vámonos. Ahí está, ahí está. Me tienes que revolver, para bien o para mal. Me tienes que provocar y tienes que diga qué. O sea, no lo digo desde una parte burda, desde una parte mala, pero hay que hacer mensajes inteligentes, hay que hacer catch muy buenos. Y yo lo digo siempre, que TikTok para mí es un maestro, porque ahí están los creadores de contenido que lo están haciendo muy bien. ¿Y qué emociones crees que son las que más pueden llegar a impactar? Yo creo que la empatía, cien por cien, cuando un mensaje te está apelando directamente a ti, algo con lo que tú tienes algún tipo de relación, y evidentemente el miedo, ¿no? Esto tú lo sabrás, pero los humanos, por desgracia, todo lo que hacemos es para evitar ese dolor, para evitar ese miedo, evitar esa pérdida. Esto no digo que vayamos dando miedo y que vayamos asustando a nuestros clientes. No hace falta que sean solo campañas de miedo, por favor. No va por ahí, ¿vale? Pero hay una herramienta en el libro que se llama, para mí, The Brand Ego, que está en análisis de los consumidores, la número 5, que es para mí la que pone el nombre al driver, que te habla de ti, ¿no? Que pensamos que al final vamos buscando beneficios, ¿vale? Personales, y en verdad lo que estamos buscando es que no nos pasen cosas malas, entre comillas. Exacto, es como que la persona está más orientada, obviamente, siempre a evitar pérdidas que no realmente a obtener beneficios. Nos da más miedo, ¿no? El hecho de perder que no el hecho de ganar. Con lo cual, a veces, el miedo puede ser una palanca para estimular o para impactar. Totalmente. Y esto también lo pongo en la contraportada del libro, ¿no? Que si tú no estuvieses leyendo este libro para obtener un beneficio personal a través de él, no lo estarías comprando. Correcto. Tienes que buscar también ese beneficio, esa parte de intercambio, ¿no? Yo voy a dedicar un tiempo y un dinero a... Pero, ¿qué me das? ¿Qué miedo tengo? Pues, oye, quedarme atrás a nivel branding, digo ya, a nivel consumidor. Yo, antes de lanzar este libro, me rehice todas las herramientas del libro. O sea, yo tengo mi libro filmado y con mis herramientas hechas. Y, de verdad, que me cambió muchas perspectivas previas al lanzamiento. Y, sobre todo, el darme cuenta que la gente que me iba a comprar a mí eran, pues, oye, profesionales que querían mejorar en su sector y no quedarse atrás. O personas que tenían, pues, oye, miedo a que su idea de negocio, su futuro, no funcionase y necesitaban esas armas que les ayudas en ese paracaídas que te ayuda, pues, oye, a mejorar. ¿Y qué canales son los que quizás serían los más recomendables? Porque entiendo también que eso dependerá mucho del target, ¿no? Que vayas dirigido. Porque a lo mejor puede ser más un tema de campaña digital o una campaña que sea más analógica. Yo creo que todo es súper importante. O sea, creo que cuando estamos vendiendo algún producto o tenemos una marca, el que haya una persona detrás es fundamental. O sea, si no te expones las marcas, lo siento. Si alguien te dice que va a ir en piloto automático, etc, etc, no te creas. ¿Vale? Eso, para empezar, no hay milagros. Creo que es súper importante la humanización de la marca a través del fundador o de los empleados o de quien sea. Si tú quieres vender un producto tuyo y quieres que la gente confíe en ti, hay que dar la cara. Exacto. Sea de forma digital o de forma analógica. Pero no creo que haya ninguna empresa de alguien, pues, que esté empezando de forma personal que no tenga que estar detrás. O sea, no hay pilotos automáticos. A nivel canales, vídeo, 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 vídeo. Cien por cien, el estático ha muerto, ¿vale? Vídeos, enseñar, aportar valor. Yo creo que hay que ser muy, muy, muy generoso para obtener beneficios a largo plazo. Pero aporta, 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 aporta. No tengas miedo. Si tu primera publicación no funciona, no te rindas. Sigue, sigue. Y aprende. Haz benchmark. O sea, es como, ok, si has hecho un camino, analiza qué está haciendo tu competencia o tu competencia tirada para poder seguirles. Y yo recomiendo, pues oye, que mezclemos una estrategia muy personal con, pues evidentemente yo tengo mis oficinas donde hago mis sesiones de mis clientes, donde tocamos papel, donde hacemos un montón de cosas, nos reunimos. Pero también en la ventana digital es bestial. E innegable. Súper potente. Totalmente. Ahora, recientemente ha habido también campañas provocadoras. O sea, recuerdo quizá una campaña de vicio que ha hecho también, no sé si como de marco, bueno, ha hecho como un panel de tela en un edificio, ¿no? Claro, ese tipo de mensajes al final son los que, de alguna forma es lo que tú dices, ¿no? En la obra son mensajes que van a provocar, ¿no? Que van a llamar la atención para que al final la gente haga la foto y se pueda etiquetar y se pueda distribuir por las redes. Totalmente. Esto, vamos, justamente escribí un artículo que va a salir esta semana hablando del nuevo arquetipo que estamos viendo en las marcas, ¿vale? Y yo es el arquetipo que he bautizado como el radical, ¿vale? Al final las marcas son un reflejo de las vanguardias que están pasando en una sociedad, son como una foto, ¿vale? Lo que estamos haciendo en la sociedad, que nos están ilustrando las marcas, es muy, es lo que es aceptado, valorado por nosotros como consumidores. Entonces a mí este arquetipo el radical me gusta mucho porque es lo que estamos viendo, es cómo está nuestra sociedad, nuestra sociedad está radicalizada en el tema provocación, o sea, marcas que te hablan sin tabús, que te hablan de una forma muy playful, que buscan el viral, que buscan la foto, la reacción y esto lo vemos con diferentes personajes como por ejemplo Vicio, al mil por mil, que me parece, vamos, es que en el artículo hablo de ellos, les analizo, yo le admiro mucho a esta marca, pero también lo vemos con Rosalía, Rosalía lanzó su último disco Motomami en TikTok y el primer teaser que puso, el primer spoiler que puso fue un cachito de su canción Hentai, porque vivimos en una sociedad incendiaria, que al final cada comentario te está haciendo ganar notoriedad, aquí es todo lo contrario, o sea, ya no es que hablen mal de ti, sino que hablen, que hablen, que hablen, Y esto es un poco el arquetipo del radical y la provocación, vemos que es la tendencia, ahora mismo, yo, es que justamente el otro día escribí esto, para mí el primer radical que vimos fue Netflix, que si nos acordamos todas esas campañas incendiarias, de ciertos presidentes, de narcos, de TC, y desde entonces ha sido una tendencia, ahora mismo es lo que pasa, que también este arquetipo el radical necesita de un público que le alimente, no es un arquetipo que vive por sí mismo, sino que está retroalimentado, entonces en el momento que el público se aburra, ¿qué pasará? Claro, es como jugar a esos extremos, porque también entiendo que la jugada te puede ir muy bien o te puede ir muy mal, porque si realmente haces algo que sea muy radical pero no gusta, se hablará de ti, pero también se puede hablar en negativo, ¿no? ¿o qué? A ver, está lo que llamamos el efecto Schreinschad, que lo que estamos buscando es una censura provocada y lo vimos con Burger King en Semana Santa, Burger King hizo una campaña súper incendiaria que hablaba de que, bueno, que incendió a muchos cristianos, ¿no? Que hablaba, creo, de esto es carne de mi carne comparando pues el cuerpo de Cristo con la carne vegana y fue una campaña en mi opinión creada para ser censurada. Al final, el propósito de marca y tus valores están en juego, pero bueno, las marcas deben ver si te sumas al carro de la rebeldía y del radical, cuando todos seamos radicales seremos todos ya un poco ordinarios, ¿no? Ya, ahora vamos a volver a lo normal, ¿no? Ahora vamos a volver a lo antiguo. En el caso de la psicología recuerdo también un caso que es el de, no me acuerdo cuál era la plataforma, pero crearon un espacio que se llamaba La Llorería y creo que fue en Madrid. Sí, sí. No sé si quizá lo recuerdas y fue bastante polémico porque a nivel de los psicólogos, ¿no? Nos quejamos un poquito de esa banalización de lo que estaban diciendo, ¿no? De lo que estaban planteando. No sé si les fue bien, yo creo que sí porque al final todos hablaron de esa marca o de esa plataforma, pero fue también un caso bastante provocativo. Totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que muchas acciones de marcas, o sea, esto evidentemente es como mucho ruido y pocos bombos o como se llama esa expresión, de tú como marca tienes que tener claro que una cosa es un pico de notoriedad y que son ventas, que es notoriedad, que es medios ganados, que es tal, pero tú tienes que ver, oye, a largo plazo, voy a decir de memes o cuando el meme ya no esté de moda, ¿qué va a pasar? Cuando esta arquitectura ya muerto seguiré existiendo o me he creado una notoriedad a base de esta provocación que a veces está totalmente alineada con tu marca, como puede ser vicio, pero la yo sería, por ejemplo, no sé si sería una buena acción alineada con el propósito de lo que querían. Porque si tú quieres dar un servicio que tenga una calidad o tenga un respeto por la salud mental, a lo mejor estás paralizando algo a un nivel muy superficial con lo cual a veces a lo mejor hay un contraste con lo cual entiendo que has de plantear muy bien que esté alineado con los valores, ¿no? Si tu marca es un valor de, no sé, de temas de naturaleza, tema ecológico, pues no puedes hacer una campaña con plásticos, por ejemplo, por muy radical que quieras ser, porque al final te estás contradiciendo. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que esto es fundamental, entender qué arquetipo eres, o sea, los arquetipos, bueno, como tú sabrás de sobra, los que utilizamos en branding vienen del inconsciente colectivo de Jung, ¿vale? Luego fueron desarrollados por Jennifer Acker que los bajó a branding y yo en el libro he hecho la reinterpretación de las vanguardias que estamos viendo ahora, que ya son los carismas de marca y vemos nuevos arquetipos, entre ellos el radical que hemos visto. Y hay cinco que también son, pues oye, vanguardia los que están ahora. ¿Cuáles destacarías tú? ¿Cuáles serían aquellos que tú has llegado a pulir o a destilar? Porque eso es como un proceso, ¿no?, de ir destilando, destilando hasta llegar a unas esencias. Yo creo que ahora mismo tenemos el hedonista, que son marcas que te hacen disfrutar de la vida sin ningún tipo de una forma súper plácida. ¿Vale? Luego también tendríamos el comité, que era un arquetipo que antes no existía, pero que el comité es un arquetipo que defiende causas justas y son marcas que las personas se unen a él para pasar a la acción. Es un arquetipo súper activo. Bueno, aquí tengo un libro que te voy a enseñar porque yo creo que lo más interesante que destile de los arquetipos serían los dos ejes que yo pensé que existían. Te enseño. Es un poco... Creo que tendríamos dos ejes que serían interesantes, que serían estos arquetipos que son más individualistas, que están pensados para que los vivamos en primera persona y luego estos arquetipos que están mucho más concienciados con su entorno, con la colectividad. Qué bueno. Y luego los que están concienciados con el cambio que intentan cambiar su entorno y los que buscan una estabilidad. ¿Vale? Como arquetipos nuevos, para mí el comité 100%, el radical, el humano, ¿vale? Que un comité de un humano no es lo mismo. Un humano te da pertenencia, te da abrigo y un comité te hace pasar a la acción. Y un hedonista al final. Que también se pueden combinar, ¿no? De alguna forma porque a lo mejor el momento, a lo mejor bici podría ser una mespe entre hedonista y también radical, ¿no? O a lo mejor, pues Greenpeace también puede ser entre un comité y también un radical, ¿no? Porque es un compromiso pero también con acciones a veces cañeras, ¿no? De meterse con lanchas para proteger las ballenas o meterse a subirse un capanario para dejar caer una lona. O sea, cosas que son heavys. Sí, sí. O sea, generalmente cuando nosotros construimos marcas de forma profesional en las empresas les solemos hacer hasta tres arquetipos. Vale. O sea, no tienes por qué ser 100% un arquetipo o no tienes por qué ser un arquetipo en todos los planos de tu vida. Exacto. Eso también es importante. O por etapas, ¿no? Una empresa a lo mejor que nace puede asumir más un rol más radical, ¿no? Me viene a la cabeza, ¿no? Facebook en su momento tenía como ese lema de vamos a cambiar el mundo, vamos a... Y bueno, y ahora es otra historia. Totalmente de acuerdo. A mí una marca que me gusta mucho con arquetipos y que siempre suelo poner de ejemplo, por ejemplo, Favada Litoral Asturiana era una marca de Favada, de botes de Favada que es la cosa menos sexy que existe, ¿no? Pero se sumó al arquetipo del smiley, del cachondo con la abuela mensajes divertidos, anuncios súper divertidos, incluso hubo un anuncio creo que de los últimos que era ya una abuela trapera que es que es como... Sí, sí, es como darle vueltas hasta llegar a algo que es ya totalmente distinto. No hay límites, no hay límites. Los arquetipos, por eso, puedes ir evolucionando. Yo lo que recomiendo siempre es no te sumes a una tendencia arquetípica, por así decirlo. Está pasando ahora con el radical. Si todos estáis haciendo anuncios radicales, 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 ya no eres diferenciador. Exacto. Vas a encontrar otro tipo de camino. Al final es crear tu propio estilo, tu propia línea, ¿no? Totalmente. Y cuando has hecho esa campaña, entiendo a mí, hay una parte importante que es analizar realmente qué es lo que ha ido bien o lo que no, ¿no? Porque a veces podemos lanzar campañas, pero tampoco sabemos muy bien si están funcionando o no. Claro. A ver, al final es súper importante el social listening, que social listening es básicamente analizar todos los comentarios y conversaciones que se están generando a través de... alrededor, perdón, de tu marca. Pues ver, oye, si está generando emociones positivas, negativas, neutras, qué palabras clave está destacando tu cliente, si se ha convertido en ventas o en notoriedad o qué ha pasado. Totalmente. Y al final también es cuestión de irse actualizando, de ir viendo también hacia dónde va tu sector o los propios clientes, usuarios, para también irse adaptando a lo que vaya. Porque a lo mejor también hay tema generacional que va cambiando. Sí, sí. Por eso es importante que antes de crear cualquier marca o lanzamiento de producto o campaña, hagamos el driver 1 y el driver 2. Análisis de tu consumidor, análisis de tu competencia y luego ya crea. Pero como no hagas esto es como decir oye, quiero un tejado de oro. Ya, pero si no te puedo hacer un tejado si no te hago cuatro paredes. Exacto. ¿Y esto lo entienden los clientes? ¿Cuando lo expones o te dicen no, no, a la campaña, a la campaña? Muchas veces no y oye, al final por suerte por desgracia yo he perdido muchos clientes porque no han entendido que esto hay que hacerlo antes y no pasa nada. Pero es que hay que hacerlo. O sea, porque si no yo sé que mi proyecto va a ser una chapuza. entre comillas voy a acertar el nivel de acierto que suelo tener con mis campañas o con mis clientes evidentemente todo es subjetivo porque hay muchísimos factores que importan y que determinan que se me escapan y a cualquier persona que trabaje en marketing. Pero yo sé que haciendo estas etapas análisis de consumidor y análisis de competencia muchas etapas aciertas, mucho más. Sobre todo también con el análisis de la competencia nos permite también ver hacia dónde va tu sector, ¿no? Si puedes también crear cosas que sean distintas o puedan crear tendencias que sean en contra de lo habitual para marcar una diferencia, ¿no? Totalmente. Al final en el libro vamos a ver cinco herramientas que son las que yo uso para encontrar tu territorio competitivo propio, detectar oportunidades y detectar insights a través de tu competencia. Yo digo siempre, o sea, parte con ventaja porque tú puede que hayas tenido la mejor idea del mundo pero es que a lo mejor te la ha hecho alguien hace cinco años. Yo creo que analizar la competencia también es una jarra de humildad porque decir, oye, mi subidea, guau, qué guay. Oye, que es que lo han hecho en el 20 ya. Claro. Bueno, y que a lo mejor también puedes incluso una idea que sea muy trabajada darle otra vuelta. Si toda la competencia está haciendo X, a lo mejor puedes hacer X más Y o X al cuadrado o lo que sea. Vamos, yo lo digo 100%, 100%. O sea, analizar a la competencia no es copiar, no es copiar, es ver cómo está la foto que se está haciendo para partir con ventaja de ellos. O sea, me parece que no analizar a tu competencia es de tontos. O sea, porque es que ya tienes las prácticas, ya sabes que está funcionando. Entonces, oye, parte de la casilla de salida. O sea, parte de la casilla uno, no de la última. Totalmente. No empieces a recorrer todo el camino cuando ya has visto que las personas lo han recorrido por ti. Ahora me viene también a la cabeza esa nueva red social la de Real que es como que de alguna forma ha como roto un poco el sector de las redes sociales y rápidamente ya TikTok y algunas otras han empezado ya a adaptar cositas de esa nueva plataforma. Por desgracia, el mundo es así. O sea, lo que funciona es muy difícil proteger las ideas. O sea, por mucho que tú guardes, que tú protejas, que tú tengas copyright es muy, muy difícil en ese entorno que compartimos todo que las ideas 100% protegidas. Aquí es verdad que ahí se puede entender como plagio o no. Eso ya es otro. Pero bueno, también es ver una oportunidad y aprovecharla. Yo le digo siempre si solo construyes producto va a venir alguien y te lo va a copiar 100%. Exacto. Entonces, construye marcas y Virria le aporta un valor diferente a la usabilidad que le puede copiar TikTok, la gente estará aquí. Exacto. Con lo cual, esto nos lleva a que tenemos que innovar o se tiene que plantear una innovación continua. No puedes tener una buena idea que funcione y quedarte ahí, sino que es continuamente. Nuevas ideas, nuevas campañas, nuevos enfoques. Mira, la gente compra producto porque no le molesta y porque es barato. La gente compra marca porque le aporta valor y es único. Entonces, si tú estás vendiendo producto, producto o servicio, Virria, y solamente le estás vendiendo producto, viene TikTok, te lo copia y chao, venga, pues hasta aquí. Pero si te estás vendiendo marca algo más, ya no te lo pueden copiar tan fácil. Claro. Hay una entidad, hay una áurea, hay elementos que están propios de esa experiencia. Al final, es crear experiencias. Sí, 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 el producto, yo lo digo siempre, si tú consigues producto, te lo van a copiar y es lógico. O sea, lo hemos visto con el tema de la fabricación en China. Cualquier producto que esté aquí en Occidente se puede fabricar también en China. Pero claro, cambia mucho la experiencia de la compra o la experiencia de ese producto o ese servicio. Totalmente. Y es por eso el valor de la marca. A mí la gente me dice, pero ¿qué es una marca? Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? El ejemplo de anillos de compromiso, tenemos el de Baumart, una marca de Amberes y tenemos el de Tiffany's. El de Tiffany's pues da un 61% más que el anillo de Baumart. El mismo, los mismos kilates, tallados, etc, etc. ¿Y por qué sigue existiendo Tiffany's? Alguien dice, oye, Tiffany's no roba, Tiffany's es más caro. No, Tiffany's te vende amor y una experiencia. Y Baumart. Exacto. Es todo lo que envuelve a ese producto que es la marca. Así es. Está fantástico. Carolina, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que el tema del branding también da para muchísimo más. Me gustaría lanzar un último mensaje a la gente que nos está viendo y a lo mejor pues está preocupada por el futuro, a lo mejor pues son gente que se tiene que reinventar y no sabe por dónde empezar. ¿Tú qué les dirías? Yo les diría que para empezar no piensen que hay un plan B, que quemen sus naves, que lo den todo y que hay muchísimas oportunidades ahí fuera. O sea, que la gente que les diga que no haga cosas, que vean si de verdad son personas que han logrado sus objetivos. O sea, que no todos los comentarios son igual de válidos y que no hagan ni caso a las personas que no les animen. O sea, que si una persona sabe que es buena en algo, que vaya por ello, que hay un montón de oportunidades. No es fácil, evidentemente. No es cómodo. O sea, yo diría que no es que no sea fácil, es que no es cómodo porque te tienes que bajar, tienes que salir a pescar. Pero no es difícil. O sea, yo lo digo también en el libro, en negocios rentables, negocios triunfadores, es súper ordinaria. O sea, hay muchos. Así que ánimo, si quieren emprender una idea, un proyecto, que lo hagan. Y si les va mal, pues ya volverán. Pero yo animo a todo el mundo a hacerlo. Porque de verdad, sí que se puede y hay herramientas para lograrlo. Y si saben branding, si saben estrategia, pues les va a ir. Qué bueno. Bien. De verdad. Fantástico. Carolina, ha sido un placer. Espero que la gente que nos ha visto pueda al menos abrirse, ¿no? A esa experiencia de reinventarse, de poder lanzarse, quemar las aves, como bien decías. Y para la gente que quiera comprar tu libro, ¿dónde puede encontrarlo? El libro está en España, en Amazon. ¿Vale? En España y en México se vende en Amazon y para el resto de países de Latinoamérica se vende a través de la web de brandingmethod.com Perfecto. Lo pondremos luego en tarjetitas. Carolina, ha sido un placer. Muchas gracias por esta entrevista y nos vemos en otra futura para seguir hablando de branding. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un abrazo enorme. Un abrazo. Cuídate. Chao.